El secretario general del PSOE de Huelva, Mario Jiménez, ha visitado las empresas conserveras de Concepción Hermanos, conservera Pesasur y la nave de transformación de la empresa de acuicultura Estelos de Canela, todas ubicadas en el nuevo polígono industrial de Ayamonte. Se trata de un municipio que junto con Isla Cristina desarrolla una importante actividad económica y genera mucho empleo en el sector de transformación de productos pesqueros. Somos una potencia nacional y europea en la pesca extractiva y era razonable que empezáramos a conformarnos también como un territorio en el que la industria, la incorporación de valores añadidos, la incorporación de calidad, la comercialización, la elaboración de productos de segunda gama, de tercera gama, de cuarta, de quinta gama, empiece a verse también en nuestra provincia. En este momento somos aproximadamente el 25% de la capacidad de cultivos marinos que tiene la comunidad autónoma de Andalucía, siendo especialmente significados algunos elementos. Somos los primeros productores de dorada de Andalucía con más de un millón de toneladas de dorada en nuestra provincia. Somos el 50% en este momento del potencial conservero que tiene la comunidad autónoma andaluza. Es decir, somos en este momento la primera provincia en producción conservera de Andalucía y una de las primeras provincias de España. Asimismo, Mario Jiménez ha valorado positivamente la apuesta del Partido Socialista y el importante apoyo de las administraciones socialistas por la modernización industrial y la cooperación de nuevos procesos industriales que están situando a Huelva en un referente.